Música Bienvenidas mis queridas gordibuelas Bienvenidas al Gordibuelas Fin Club En esta semana vamos a festejar A todas las brujillas Y no estoy hablando de la vecina que te cae re gorda Si ustedes quieren ver y quieren gozar como me hice este maquillaje Vayan al Instagram o a todas nuestras redes sociales Ya saben Facebook, Twitter y todo Ahí van a encontrar paso a paso como me hice este muy espantoso maquillaje Mis queridas gordibuelas Hoy les vamos a enseñar a preparar algo padrísimo para la noche de brujas Si ustedes van a tener a lo mejor una reunión en su casa O algo para que puedan ofrecer Unos huevos que vamos a hacer con muchos huevos para asustar a sus invitados Y también una sangrienta bebita Les va a encantar con unos fantasmitas que flotan Espero que se la pasen muy bien en Halloween Y por favor no coman tantos dulces Nos guardan tantitos Ahora vamos a ver como se prepara Vámonos a la cocina de las gordibuelas Fin Club Vamos a pelar un huevo cocido Y lo vas a partir justo a la mitad Vas a utilizar chipotle mayonesa Y vas a sacar las yemas Vas a ponerle mayonesa Y el chipotle Y vas a hacer una pasta súper uniforme Y cuida que sea lo más líquida posible Y regresas esta pasta a los huevitos Ahora con tu pintura vegetal Acuérdate que sea comestible Vamos a empezar a dibujar Yo voy a hacer un ojito Le voy a hacer su iris Y la cornea Que quede así circular Y también le voy a poner unas venitas Para que se vea así medio macabra O así como que se fue de la fiesta Y anda bien crudo Para las arañitas Vamos a partir una aceituna negra Vas a dejar la mitad para la panza Y con la otra mitad Vamos a hacer las patitas Vas a partirlas muy finitas Ponle la pancita Y acomodas sus patitas Miren que bonitas Para la sangría Vamos a utilizar Refresco de manzana Pino Cóctel de frutas con almíbar Manzana Y una copa así muy bonita Vamos a pelar nuestra manzana Hacer rodajas Y con un palillo Vas a dibujar la figurita de un fantasma Luego con un cuchillo Lo vas a cortar muy bien Con mucho cuidado No te vayas a cortar Y después echas toda la sangre Muy sangrienta Vas a poner Ojitos Con la pintura vegetal Y también puedes utilizarlo Para marcar Y poder diferenciar Las copas En la fiesta Ahora sí Pones hielo Mezclas El refresco de manzana El vino Pones el cóctel Junto con el almíbar Para que quede más dulce Y lo revuelves muy bien Y listo Pones tu fantasmita a nadar Y salud Feliz día de las brujas Bueno mis queridos Vídeos pueden ir a ver Otros videos de maquillaje Que tenemos Como el maquillaje Que adelgaza las caras gorditas Aquí les voy a dejar abajo El link Y no me despido Sin antes decirles que Más vale ser una gordibuena Que sepa hacerse un maquillaje Que dé mucho miedo A ser una hater Que por cualquier cosilla Se le saque hasta un pedo Bye